Bienvenidos a esta segunda jornada. El simposio Salud Mental Global, Perspectivas Socioculturales y Éticas. Este simposio es organizado por el Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética de la Universidad de Chile, el Instituto de Estudios Internacionales de la misma universidad, la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile, Maquil University y también cuenta con el apoyo de un fondo de publicaciones de revistas científicas a la revista Acta Bioética con el número FP150.009. Vamos a iniciar entonces esta segunda jornada con la intervención del doctor Fernando Lolas, quien es profesor titular de la Universidad de Chile, director del Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética de la misma universidad, director del Programa de Ética Global del Instituto de Estudios Internacionales y profesor del Departamento de Psiquiatría de la Middle School of Medicine de la Universidad de Miami. El doctor Lolas desertará sobre Salud Mental Global, Desafíos para una Ética Global. Doctor. Bueno, muchas gracias. Me complace participar en este simposio que se ha organizado en el marco de un proyecto conjunto con la Universidad de MacGill y que tiene por finalidad precisar algunos aspectos socioculturales y éticos de lo que se llama Salud Mental Global. Mi contribución va a ser muy breve y va a ser exactamente al punto que quiero hacer. Dos precisiones terminológicas previas. Cuando yo hablo de moral, digo una cosa pre-reflexiva, una forma pre-reflexiva de comportarse que determina lo que es bueno y lo que es malo en un plano preconceptual, por cierto, post-sensorial, que determina lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a la tradición, la costumbre o la creencia. Y cuando hablo de ética, hablo de una elaboración lingüística reflexiva de justificación de las conductas que son buenas o malas en base a alguna teoría, alguna creencia o alguna forma de reflexión cognitiva. Es importante esta distinción por una simple razón. Los redactores del Belmond Report, ese famoso documento que precisó las condiciones éticas para la investigación biomédica en los Estados Unidos, uno de sus redactores comentaba que si bien todos los miembros de esa comisión estaban de acuerdo en lo que era bueno y lo que era malo, sus principales discrepancias provenían al momento de justificar por qué algunas acciones estaban buenas y por qué otras estaban malas. Por lo tanto, la discrepancia no se producía en el plano del acuerdo en las acciones concretas, sino en la forma de justificarlas. Un segundo punto que me parece importante es que en el plano de la justificación de las acciones en base a una teoría, a una creencia o a una reflexión, ha habido dos tradiciones en el mundo occidental, según lo que nos cuenta Max Weber. Y Max Weber habla de una Gesinnungsethik, en alemán una ética de las convicciones, y una Veranvortungsethik, una ética de la responsabilidad. Todas las teorías éticas de Occidente pueden caer dentro de una de estas dos divisiones. O fundamentamos nuestro comportamiento moral o lo justificamos en base a ciertas creencias que nos obligan a ciertos deberes o convicciones, o las justificamos en base a sus consecuencias que tienen nuestras acciones. De ahí que la palabra veranvortum, que en alemán quiere decir responsabilidad, es aquella condición por la cual cada uno se hace responsable de las consecuencias de sus acciones. Todos los consecuencialismos piensan, por ejemplo, en el utilitarismo, por el cual una acción es buena si favorece al mayor número de personas posibles u otras formas de comportamiento moral. Pero, en la práctica, todas las personas, incluso el trabajo en los comités de ética, se rige por una mezcla de ambas formas de raciocinio moral. Por una parte, las convicciones que las personas tienen, los deberes que suponen tener, y por otra parte, las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, estas son las dos consideraciones preliminares que quería hacer. proponerles esta distinción vulgar, digamos, entre moral, como el comportamiento de lo que es bueno y lo que es malo, que es preconceptual, y ética, que es una reflexión sobre aquellos comportamientos considerados buenos o malos, y una justificación en base a una teoría, ya sea una creencia o una condición cognitiva. Esas dos consideraciones son importantes al momento de hablar, precisamente, del tema de salud. Y quiero hacer otra pequeña consideración terminológica que sale de la lectura de los documentos y de los papers. Cuando se habla de salud pública, lo que se quiere decir, en realidad, es la organización de una comunidad con vistas a promover la salud, prevenir la enfermedad y aumentar la satisfacción de las personas. Esa es la idea de la salud pública hecha por expertos. Hubo una época en que se usó también el término salud internacional, que es típico de los momentos en que los turistas o los viajeros iban a lugares más primitivos y hacían salud internacional, es lo que nosotros hacemos para prevenir que los gérmenes de los lugares poco desarrollados nos ataquen. Y después, a partir de los años 80, se ha impuesto la idea de una salud global, que ya no es exactamente ni la salud pública, necesariamente, aunque la incluye, ni la salud internacional con este toque de imperialismo, ni necesariamente la salud global como un efecto de este fenómeno que todos llamamos globalización. Y la globalización, como todos sabemos, es un fenómeno paradójico. Por una parte, se supone que tiene enormes ventajas, porque se globaliza el conocimiento, se globaliza la información, las fronteras de los estados nacionales no existen, pero la diferencia está en que lo que llamamos globalización en realidad es la imposición a crítica e indiscriminada de un modo de ver las cosas de un punto de vista, como se dice en la literatura, the west and the rest, el occidente y los demás. Por lo tanto, la forma en que estamos concibiendo la globalización, y esa es una de sus principales limitaciones, es que es un modo particular, muy local, de concebir lo que debiera ser universal. Por lo tanto, globalización no quiere decir universalización de las fronteras. Y entonces estamos viviendo en un momento en el cual necesariamente hay que reconocer como hecho descriptivo, no peyorativo, que vivimos bajo una época de imperialismo ético. Las democracias de los años 30 y 40 en Europa se enfrentaron a un fenómeno político interesante. En todas partes había totalitarismo, el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán, y, por cierto, la emergencia del franquismo en España. Y entonces, fíjense cómo se globaliza imperialísticamente la idea de la democracia, de la libertad de expresión, de las libertades ciudadanas, como imponiéndoselas como grandes beneficios al resto del mundo, en la forma en que esas llamadas democracias centrales podían imponer. Por lo tanto, cuando yo digo imperialismo ético, no estoy diciendo algo peyorativo, estoy describiendo una situación que nos pone frente a un hecho innegable. Para hablar de ética es necesario hacer siempre una reflexión sobre el poder. ¿Quién tiene el poder de decidir acerca de las condiciones bajo las cuales se va a juzgar un acto, una postura, una comunidad o una forma de actuar? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos esta idea del imperialismo ético, como dice mi amigo Hans Martin Sass, profesor de ética en la Universidad de Bochum y después en la Universidad de Georgetown, lo que debemos tener presente es la tentación moralizante con que muchas personas satanizan ciertas prácticas sociales o condenan otras sin necesariamente justificarlas, simplemente porque se supone que están en la postura correcta. Ahora, cuando hablamos ahora de la salud global, yo quisiera introducir una pequeña ampliación terminológica. Parece que siempre nos referimos al tema de salud global en un sentido geográfico, como si global fuera el universo, el planeta, desde un punto de vista de geografía. Yo quisiera agregar que global también, y esa es una aportación de la medicina antropológica alemana, quiere decir en todas las esferas de la vida. Salud mental global significaría no solamente ver el comportamiento cognitivo, el comportamiento emocional, las manifestaciones conativas o de la abolición, sino todo el espectro del comportamiento humano. En ese sentido quisiera enriquecer la palabra global con esta connotación de que es universal, no solamente en un sentido geográfico, en un sentido que abarca culturas y naciones, sino también en un sentido que abarca todas las dimensiones de la vida. No otra, por lo demás, es la influencia de la clásica definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que es la completa y total perfección y satisfacción de la vida. Esta definición que todos conocemos la llaman también la definición orgásmica de salud, porque nadie está realmente nunca en ese estado de total plenitud espiritual, económica, personal y de otra naturaleza. Por lo tanto, cuando nos concentramos en el tema de salud global, nos encontramos con que estos estados de plenitud y esta totalidad e integridad de la vida plena no se da igual en todas partes del mundo. Y esa es la idea de las brechas, o como se dice en inglés, gaps. Tenemos gaps, el famoso 10-90 gap, que quiere decir que el 90% de la inversión en investigación sanitaria se emplea para favorecer a no más del 10% de la población mundial. Tenemos otro gap, lo que en inglés se llama el no-do gap, el saber y el hacer. Sabemos, o suponemos que sabemos muchas cosas, pero lo que se traduce en la práctica es poco. Por lo tanto, hay una brecha entre lo que se sabe y lo que se hace. Y muchas veces, esta brecha no tiene nada que ver con que la gente que sabe no sabe actuar, sino que no tiene los medios o los recursos para poder actuar correctamente. ¿Qué otras brechas hay? Tenemos también la brecha del tratamiento. Se pueden hacer ciertos tratamientos en ciertas condiciones y en otras condiciones no. Y tenemos, por último, la brecha de la investigación. Y la palabra investigación es una palabra muy polisémica, porque quiere decir muchas cosas al mismo tiempo. De hecho, el espacio lingüístico de la palabra Forschung en alemán no es el mismo que la palabra Research en inglés, ni la palabra Recherche en francés, ni Recherche en italiano. Aluden a universos conceptuales un poco distintos. Pero hay un gap. La forma de hacer investigación en ciertos países del mundo que llamamos Low and Middle Income Countries, países de bajo o insuficientes ingresos, es distinta de hacer investigación con todos los recursos. Y observen un detalle importante para la consideración de lo global. Las informaciones relevantes para la industria, para el complejo industrial militar, sí tienen fronteras. La industria cuida celosamente sus productos conceptuales. Los militares también. Pero lo que no tiene fronteras, y ese es el punto interesante, son las consecuencias morales del avance científico y tecnológico. ¿De qué otra manera podemos explicarnos que en un país como Chile dictemos una ley a partir de la... o se discuta una ley a partir de 1997, a propósito de la clonación de la oveja Dolly, que prohíbe la clonación en Chile? Cuando ningún laboratorio estaba en ese momento en Chile, ni siquiera en América Latina, tal vez quizá en México, en condiciones de realizar clonación humana. De tal manera que estamos legislando a veces sobre peligros que no son reales en el sentido de la capacidad técnica. Y eso, la conclusión es que las consecuencias morales y la posible implicación ética del conocimiento no conoce fronteras. Y esa, sin embargo, es una distinción importante respecto al conocimiento mismo, que es celosamente custodiado cuando es estratégicamente o económicamente valioso por quienes lo han generado. No olviden ustedes que conocimiento no es información. El conocimiento es información organizada, estructurada con miras a un interés social. Por lo tanto, acumular informaciones no es conocimiento. El conocimiento es la información que está puesta al servicio de un interés social, ya sea pedagógico, ya sea magisterial, ya sea terapéutico, ya sea militar. Ese es el conocimiento. En los años 70 se puso de moda un neologismo que se había inventado en Alemania en los años 20 con el nombre de bioética. Este neologismo que creó el teólogo Fritz Yard en 1926 en un artículo relativamente famoso a estas alturas, lo que quería decir es que hay que cuidar la vida en toda su forma. Y en los años 70 una ola de mesianismo ecológico hizo pensar a Van Rensselaer Potter que la única manera de proteger a la especie humana era proteger al resto de las especies. Por lo tanto, una especie de solidaridad ecológica, una solidaridad biosférica. Este neologismo bioética tuvo una resonancia impresionante y hay dos corrientes que, tres corrientes diría yo, que vale la pena poner a disposición de lo que es salud mental global. llamamos micro-bioética a la bioética de las relaciones personales, la que tiene el cliente con su terapeuta, el paciente con su enfermo, el investigador con su sujeto. Llamamos macro-bioética a la bioética ecológica, la ética del medio ambiente, que nunca es una ética del medio ambiente, sino que es una ética de relaciones con otros seres humanos afectados por el ambiente. Y finalmente en el medio una meso-bioética que es la ética de las instituciones sociales, cómo se administran los sistemas de salud, cómo generan sus pautas de comportamiento, cómo excluyen e incluyen. Esa es la bioética intermedia, la bioética de las instituciones sanitarias, que es una bioética importante cuando hablamos de medidas que pueden tomarse en el campo de la salud mental global. ¿Qué es lo que me interesa a mí proponer a ustedes en el término de qué es bioética para nosotros? Durante 12 años yo fui funcionario de una organización internacional que es la Organización Panamericana de la Salud y nuestra tarea era poner la bioética como una forma de uso creativo del diálogo porque vivimos en un mundo en el cual todos somos extraños morales. Cada uno tiene convicciones diferentes, pero además somos extraños epistémicos. Nadie sabe lo mismo que los demás aunque use las mismas palabras. Ilustro esto a veces con la palabra célula. La palabra célula para una persona a quien le dicen tiene células cancerosas en su cuerpo tiene un peso semántico muy distinto de la palabra célula para un citólogo que se gana la vida estudiando células. Por lo tanto las palabras aunque creamos entenderlas tienen connotaciones y espacios semánticos diferentes. Somos extraños epistémicos y extraños morales. Cuando yo digo dignidad por ejemplo que es un concepto tan amplio al punto que llega a ser ambiguo y que todos los textos legales nunca lo definen. Decimos la dignidad de las personas está sobre todo pero cuando yo les pregunto a los expertos qué es dignidad encontramos una tremenda disparidad de opiniones o un silencio bastante significativo pero por cierto la palabra a todos nos evoca alguna reacción emocional muy positiva decimos respetamos la dignidad de las personas y así como decimos que respetamos la libertad de las personas entonces el punto central acá es que la bioética es el uso del diálogo para formular y resolver los dilemas que plantea la aplicación de la ciencia y la tecnología a los asuntos humanos y cuando los problemas no se pueden resolver yo siempre digo que eso puede disolver en los intereses superiores de la convivencia por lo tanto la bioética no es una herramienta para vencer ni para convencer sino simplemente para entrar en un mundo de tolerancia ¿cuál es finalmente la utilidad que podría tener el pensamiento bioético en la salud global? hay una palabra que pusimos adoptamos y pusimos de moda en la época en que yo trabajaba un poco en esto que es la idea de la sustentabilidad todos entendemos por sustentabilidad aquella condición económica por lo cual una cierta inversión va a ser redituable en términos de beneficios o en términos de satisfacciones pero yo también creo que existe una sustentabilidad ética y una sustentabilidad moral en las decisiones que se tomen ya sea en las políticas públicas o ya sea en el campo de la clínica en la lengua española tenemos la ventaja de que lo que en inglés se dice con una sola palabra en castellano lo decimos con dos sustainability quiere decir por una parte que las decisiones que yo tome sean sustentables con buenos argumentos pero al mismo tiempo quiere decir que sean sostenibles en el tiempo cuántas innovaciones geniales que tenemos en nuestros países latinoamericanos no perecen al cabo de una generación o no perecen cuando los que las propusieron mueren o se desentienden tenemos un caudillismo intelectual que se asocia con una villanía intelectual que todas nuestras instituciones dependen de personas y esa es una idea de la sostenibilidad que no dependa de personas sino que dependa de un marco institucional por lo tanto tenemos sustentabilidad ética buenas fundamentaciones para nuestras decisiones y una sostenibilidad ética algo que sea perdurable en el tiempo porque no transgrede valores culturales importantes como tenemos una polifonía axiológica una polifonía de valores el profesor Sass también inventó en una época un instrumento que a veces hemos usado que se llama el axiograma el axiograma es la depiction en inglés o sea la manifestación por así decir gráfica del universo valórico de una persona y así como uno tiene el hemograma o tiene el electrocardiograma o tiene el electroencefalograma en la ficha clínica el profesor Sass nos instaba que tuviéramos un axiograma o sea de una sola mirada el universo moral de una persona en forma gráfica y eso permitiría también resolver aquellos problemas de discrepancias o aquellos problemas en los cuales no existe una posibilidad de acuerdo porque las palabras que usamos y el universo semántico al cual ellas refieren no es igual por lo tanto primera idea examinar siempre la sostenibilidad y la sustentabilidad ética de decisiones por ejemplo una decisión técnica como la que produce la Organización Mundial de la Salud dice incrementen el número de psiquiatras en países como Pakistán que con 100 millones de habitantes tiene 150 expertos aumenten el número de expertos ¿qué significa eso? si no se pueden aumentar los expertos hay dos soluciones degrade en el conocimiento para que cualquier persona de la calle sea capaz de diagnosticar y tratar ¿es eso éticamente sustentable? ¿qué argumento se da? ¿es éticamente sostenible? a lo largo etc. lo pongo como ejemplo porque son las soluciones que se dan a veces a decisiones que toman ya sea los cuerpos internacionales o los gobiernos una última nota es la siguiente entre fundamentar una decisión desde el punto de vista técnico y justificarla desde el punto de vista moral hay una gran diferencia muchas decisiones que se pueden fundamentar técnicamente no se pueden siempre justificar éticamente esto es lo que los alemanes llaman begründung fundamental y rechtfertigung que quiere decir justificar tenemos esas dos diferencias y lo último que me parece importante de decir es que muchas de las decisiones éticas se toman en base no solamente a la legislación vigente en los países sino que existe todo un concepto de soft law de una ley suave por así decir que no es vinculante para los países como la mayoría de las declaraciones éticas que conocemos desde Helsinki para adelante y que sería muy bueno que se tratara siempre de tener en cuenta cuando tratamos de aconsejar a nuestros legisladores para adoptar medidas generales muchas gracias